¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera un aplauso a todos! ¡Aquí podés! Bueno, gente, muchísimas gracias. Vamos a hacer una más porque ya que la actitud es fuerte, se motiva, así que cuando la música lo desea. Si quieren colaborar, gente, vamos a dejar nuestra gorra acá. Así vamos a agradecer. Gracias, por favor. ¡Vamos! Que no se escape. ¡Tres, cuatro! Música Música Ahora sí que hay justicia, gracias, agradece. Música